Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Qué bendición poder colocar fotos, videos y mucho más para honrar la memoria de tus seres queridos que están en la presencia de Dios. Vivirán mientras los recordemos. Visita Passaway.org para más información. Conoce a la plataforma Passaway.org. La influencia de los medios de comunicaciones cristianos es el tema conversación y desde ya le quiero dar la bienvenida a este bello programa Cadena de Vida. Conmigo se encuentra vía Skype el Pastor Carlos Centeno que vamos a traer a conversación este tema tan importante que es las comunicaciones y más cristianas. Bienvenido Pastor, ¿cómo está? Bien, un gusto poder estar en contacto con ustedes desde Buenos Aires, Argentina. Y bueno, gracias por la invitación. Y por los preparativos previos. Felicitarlos también porque evidentemente tiene producción y eso habla bien de lo que tiene que ver la comunicación. Muchísimas gracias Pastor. Para mí este tema es muy importante porque es un tema que amo muchísimo y usted también pues está en las comunicaciones cristianas y conocerá mucho de lo que nos puede en este espacio y en este programa traer a lucidez en cuanto a las comunicaciones. Sí, es así. La verdad que los medios desde que hemos comenzado nosotros allá terminando la década de los 80 ha cambiado mucho, pero para bien. Y en el caso nuestro, aunque tengamos la experiencia, necesitamos ir renovándonos permanentemente por los avances que tenemos en lo que tienen que ver los medios de comunicación. Así es, Pastor, ¿cómo nosotros influenciamos al mundo a través de estos comunicados cristianos? Y tiene que ver con el mensaje que tenemos y los valores de este mensaje. Entonces, la influencia que podemos causar justamente tiene que ver con el contenido que tenemos de un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, un mensaje de fe. Y obvio, ver las posibilidades que tenemos de transmitirlo de la mejor manera y con los medios, como usted decía, que van cambiando permanentemente y capacitándonos para saber usarlo, este medio, porque el contenido del mensaje que tenemos es el mejor. Defendiendo los derechos de la vida, que es uno de los temas y es una de las cosas que nosotros apreciamos ahora. Dentro de las comunicaciones cristocéntricas, ¿qué importante poder escuchar programas de este índole? Totalmente. Nosotros tuvimos la experiencia aquí en nuestro país el año pasado de una influencia tan importante de los medios cristianos, transmitiendo justamente el derecho a la vida, cosa que los medios seculares silenciaron ese tema, ¿no? Totalmente porque, no sé si sabrían, de que en Argentina se trató la ley, se llevó al Congreso la posibilidad de el aborto, que sea para todos, ¿no? Eso era el propósito de varios diputados y toda la discusión que tuvieron a través de los medios seculares estaban a favor de justamente el aborto legal. Y entonces los medios cristianos aquí en Argentina tuvieron un protagonismo realmente importante al llevar la información a la gente, cosa que los otros medios silenciaban y callaban. Y más bien estaba una discusión exagerada en el sentido de que había una marcha a favor del aborto y lo dimensionaban a esa marcha. Y no decían nada de las marchas cristianas que tenían que ver con la defensa de las dos vidas, por ejemplo. Y ahí el protagonismo de los medios cristianos fue impresionante porque logramos a través de las marchas y de la participación de los medios cristianos de poder lograr el no a ese proyecto de ley al aborto, ¿no? Donde al final se triunfó con el cianarismo, ¿no? Pastor, basado en su punto de vista y en su conocimiento, ¿hay suficientes programas televisivos, tanto radiales, donde el mensaje cristo-céntrico está expuesto? O sea, hay, pero por ahí no de la cantidad que quisiéramos que hubieran, ¿no? Por ahí en los medios celulares ha pasado por... Yo te hablo de acá, de mi país. Se ha logrado recientemente una apertura en el canal estatal abierto, el canal abierto, que ha cedido una hora semanal. Fíjate que es poco eso, pero no lo teníamos. Y se ha logrado una hora estatal para un programa exclusivo de las iglesias cristianas evangélicas, que es justamente con el consejo pastoral de aquí de Argentina. Hay dos importantes. Uno es Asiera y el otro es Argentina Oramos Por Vos, que dentro de ese cuerpo pastoral está mi pastor, el pastor Pedro Sebastián Ibarra, que es de la iglesia del Puente. Bueno, estos dos consejos pastorales a nivel nacional han obtenido un programa en la televisión abierta de una hora todos los sábados a las diez y media de la mañana. Tienen una hora. Y felicitarlo en este aspecto de que tiene un contenido importante. Han buscado profesionales, chicos jóvenes, locutores, y se nota el trabajo de por medio, como te dije también al principio en ustedes, de que hay una producción detrás. Y la verdad que ese programa nos está representando y dejando bien. Se llama Buenas Noticias, el programa que sale por el canal estatal. Pero a la pregunta que vos me haces, me parece que estamos cortos todavía. No penetramos en la medida y en la manera que quisiéramos penetrar en los medios seculares. Ahora, pastor, los mensajes tanto televisivos como radiales están siendo efectivos los mensajes que estamos llevando. Porque hay muchos diversos mensajes en cuanto a lo que es el pastorado o la persona líder que está impartiendo el mensaje. Muchas veces se cataloga como hay personas demasiado expresivas, perdón, o demasiado intensas, demasiado fuertes al impartir la palabra. ¿Cómo podemos verlo del modo efectivo? Sí, para mí los medios han cambiado mucho. Y la forma de ser efectivo, como lo decías en la pregunta anterior, ser cristocéntrico. Que el protagonista en sí, el contenido del mensaje, sea más bien de Cristo, y no de una institución o personal de alguien que lo está transmitiendo. Sino que debemos ser muy claros con el mensaje cristiano, directo, del corazón, del amor de Dios y demás. Y ver todas las formas de presentarla para que sea efectivo. No por allí de las formas que usábamos en tiempo pasado, o sea, quedarnos en el tiempo. Viste que la radio, por ejemplo, ha cambiado también bastante. Cuando aparece la tele decías que se terminaba la radio y no pasó eso. Ahora están las redes sociales, las imágenes, todo. Pero la radio, en este caso, sigue. Por allí se perdió un poquito la magia de lo que es la radio, la imaginación. ¿Viste? Por el hecho de que uno ya se puede ver en este mismo programa, por ejemplo. Los avances que han tenido, fíjate, a través de no solo un dial, sino de las imágenes. Uno, internet y demás, lo puede ver. Y para mí, para ser efectivo, no tiene que ver solo con presentar el mensaje tipo iglesia, cuatro paneles, o tipo púlpito. Sino que puede ser efectivo el mensaje cristocéntrico y de valores. No sé si soy claro en esto, porque a veces uno tiene el concepto de que se predica solamente al estilo de un púlpito. Y los medios, los medios de comunicación nos dan otras posibilidades. Y tenemos que saber usarlo y capacitarnos para eso, me parece, ¿no? Sí, educarnos para eso, porque le falta presentación, también contenido, para que ese comunicado sea efectivo y caiga placentero, entendido. Porque depende, como usted acaba de explicar, cómo es que se proyecta. Claro, sí, justamente en una de las preguntas que me haces, es el contenido que uno tiene. Si hay que vestir el programa, de alguna manera, lo que se llama artística, hoy tenemos la posibilidad de usar profesionales para que vistan nuestro programa. Yo, como te decía, hago programas radiales desde la década de los 80. Y desde esa época hemos utilizado a profesionales con experiencia para que vistan el programa, hacer secciones de los programas. Y con una presentación es justamente distinto, es lo que hace la artística. Y, como te decía, por lo menos aquí en Argentina, tenemos la posibilidad de usar profesionales, voces muy conocidas, a un costo razonable. Y eso le da como un buen sentido a la programación que uno pueda tener. También la parte artística tiene mucho que ver en un programa. No solo lo radial, yo te hablo de lo radial porque es donde más he estado, pero sé de que ahora la comunicación pasa por otro lado también, como son las redes sociales. Y en ese caso, me parece, yo me estoy rodeando un poquito de jóvenes y adolescentes para que me den una mano porque son los más aptos, me parece. Entonces, a mí me ha acompañado en lo que es la producción de radio, de programas. Yo tengo tres hijos. El del medio, que se llama Esteban, también tiene una pasión por la radio y lo que es la comunicación. Y la radio hacía a la antigua, donde no había imágenes y nada. Entonces, esa radio, como que le decíamos acá, que tenía una magia por la imaginación y lo que representaba. Él me hacía varios intérpretes. Por ejemplo, interpretaba un personaje que era de una provincia, que tiene un acento en el habla muy particular. Juan el Tucutucu. Así que otro personaje, Joedino Sánchez, que tenía una cierta característica. Y con distintas voces, él era la misma persona. Entonces, la imagen no la podíamos utilizar. En la radio donde estábamos con ese programa, yo te digo, se llama Conectándonos. Lo que pedíamos es cerrar o apagar las cámaras para que no tuviéramos la imagen de una misma persona haciendo varios personajes en esa producción de radio. Pero por lo que hoy ha avanzado tanto las comunicaciones con las imágenes, las redes sociales, necesitamos, me parece, capacitarnos. Y yo veo mucho en los jóvenes y por ahí más bien en los adolescentes, que son los más aptos para que nos den una mano en estas áreas. De la nueva comunicación, podríamos decir. Y Pastor, hablando de todo esto, que es muy bueno que la juventud, que los adolescentes, los jóvenes, se involucren, llevar y impartir un mensaje que dé vida, que dé positividad, que dé esperanza. ¿Cómo usted envisiona la radio y la televisión? ¿Y hacia dónde vamos? Sí, yo creo que quienes tienen esta pasión de comunicación, conozco jóvenes y ya te digo, trato de involucrarlos para que nos den una mano a quienes ya estamos en lo que es los medios. Y bueno, yo creo que Dios va a usar estos medios para que se transmita los valores del evangelio, del mensaje de Dios. Y no limitar a nuestros jóvenes, nosotros como pastores, cosa que por ahí para nosotros son desconocidas. Lo que son los medios actuales de comunicación, la música, por ejemplo, y los estilos de la música que usan los jóvenes, que por allí los himnos que nosotros usábamos, o las canciones aún de Marcos Witt, que en su momento fue lo nuevo, el renuevo en lo que es la alabanza y la adoración. Hoy hay nuevos intérpretes y por ahí con estilos que no, para quienes tenemos más de 40, 50 años, por ahí no nos identificamos. Pero no limitar a nuestros jóvenes y adolescentes de transmitir con pasión el evangelio de la forma que ellos lo están haciendo y de esta forma tan actual como las redes sociales, YouTube y demás, ¿no? Pastor, ¿cómo debemos de informar? Hay mucha información ambiental, normal, que en realidad no tiene esencia en lo que es cosas de la fe o la religiosidad, sino que son datos informativos del gobierno, sucesos a través del mundo, situaciones naturales. ¿Cómo nosotros, como cristocéntricos, también enfocarnos y salir un poco del continuo mensaje para poder evaluar lo que está pasando y poder dar esas noticias? Sí, eso me parece muy válido, pero para eso se necesita mucho en los profesionales. Nosotros tenemos aquí en Argentina radios cristianos, canales cristianos. Acá está en Rosario, por ejemplo, el Canal Luz. Llega la señal de canales cristianos también de otros lugares. Pero para entrar en esa área que vos me estás diciendo, más bien información de tipo secular, que es necesario también, necesitamos profesionales, capacitarnos. Que los profesionales bien podrían ser nuestros jóvenes estudiando la carrera de locución, periodismo. Y yo veo que se han capacitado mucho más de lo que hace algunos años atrás. Así que tenemos aquí la experiencia de pastores amigos que están dirigiendo radios que tienen esa característica de transmitir un mensaje de fe y a su vez tener toda la info de lo que pasa en la ciudad, en el mundo. Y a veces no necesariamente tiene que terminar con una prédica, con un mensaje, claro que no. Pero en ese hilo, ahí necesitamos gente capacitada, gente profesionales para que puedan transmitir justamente un buen contenido, buenas noticias, teracidad en las noticias. Por ahí no tener opinión, viste, que eso trae complicaciones en el sentido de poner una opinión directa acerca de algo político o lo que sea puede complicar al medio. Pero sí dar, dar la noticia y no tener una opinión por el hecho de que aquí hay medios, y en todos lados seguramente, que tienen opinión a favor del gobierno que está o de la oposición al gobierno. Y entonces esas radios están limitadas a cierto público, ¿no? Entonces, para mí, los medios cristianos pueden abrirse a lo que tienen que ver las noticias con veracidad y no poniéndose en una postura o en una opinión de gobierno o de oposición, me parece. Claro, no como hace el mundo, que ellos dan la noticia y muchas veces la transversan. Nosotros damos la noticia tal y como es y al final del día la persona toma la decisión de lo que está escuchando y dar su propia versión de los hechos. Ahora, qué importante también el deporte, porque tenemos muchos cristianos que abarcan el mundo entero, están en la política, que hay muy pocos, deben de haber más. También son deportistas, no todo es lo que está en la presentación honorable del púlpito, sino hay personas a través del mundo y qué bueno que podamos conectar con ellos y darle también a ellos el lugar para que ellos sigan ejerciendo y sigan impactando vida, aunque estén trabajando en los deportes y en otros tipos de profesiones. Totalmente, me parece que en eso hemos avanzado mucho y estamos, creo, llegando a influir en la gente porque, como vos decías, profesionales, deportistas, en distintas áreas, por ejemplo, para tratar los temas sobre la vida, el valor a la vida, el derecho a la vida, y los medios cristianos aquí hemos invitado a gente capacitada, profesionales, doctores, que nos han hablado desde la perspectiva científica del valor de la vida, y con peso por el hecho de su capacitación y de sus estudios. Creo que en eso estamos a la altura del tiempo que estamos viviendo, y debiéramos aprovechar mucho más justamente estas cosas, a los deportistas y los profesionales que son cristianos, darle la posibilidad de transmitir lo que ellos han recibido justamente, y bueno, eso es lo que creo de que vamos avanzando y nos va a ir ayudando a penetrar más con los medios de comunicación que tenemos. Valernos de todos lo que está a nuestro alcance y de las personas que en su área están siendo usadas. Nosotros en la iglesia tenemos a un deportista, jugador profesional, juega... bueno, acá en Argentina está el superclásico, Boca y River, y en la iglesia nuestra, en la iglesia del Puente, se congrega un jugador de Boca Sur. ¡Qué tremendo! Hablando de su iglesia, si nos puedes dar más sobre su ministerio, en realidad, bueno, todo lo que usted abarca, no tanto en la radio, pero a lo mejor en su congregación, conocer más de su persona y de su ministerio. Bueno, nosotros con mi familia, mi esposa Mariana, estamos involucrados en el cuerpo pastoral de la iglesia del Puente, es una iglesia que queda en Quilmes, en la zona sur del Gran Buenos Aires, el pastor principal es Pedro Sebastián Ibarra, un hombre de Dios tremendo, 45 años en el ministerio. Estamos celebrando los 45 años de la iglesia del Puente, aquí en Quilmes, el próximo domingo 15 de diciembre. Y a través de estos años, hemos visto la fidelidad de Dios, el obrar de Dios, la transformación de vida. Nuestro pastor Pedro Ibarra es parte del Consejo de Pastores Argentina, Oramos por Vos, que todos los años aquí en Argentina, en Argentina hacemos una campaña de oración de 40 días, que se imprime un libro con un devocional diario para esos 40 días. Y bueno, dentro del liderazgo de esta campaña está nuestro pastor Pedro Sebastián Ibarra, bueno, con otro grupo de pastores, encarando esta campaña. Y como te decía, yo estoy en el cuerpo pastoral de la iglesia, oficio las ceremonias de casamiento, estoy a cargo del grupo de visitas pastorales aquí en la zona sur, y estamos muy felices de servir al Señor. Yo desde muy joven fui llamado al ministerio, y es un gozo muy grande ver también a mi familia involucrarse en el Señor. Tengo tres hijos, mi esposa Mariana, Salomé, que es mi hija mayor, nos hizo abuelo el año pasado, así que estamos disfrutando del nieto, que se llama Luciano, tengo el otro hijo, se llama Esteban, y Alexis, que me está dando una mano en lo que tiene que ver los medios y las redes sociales. Así que estamos muy felices de servir al Señor en el lugar donde Él nos ha puesto, en este caso la iglesia del Puente, aquí en Quilmes. Muchísimas felicidades por todo lo compartido. Gracias a ustedes por la invitación, y me gustaría tomarme un minuto para animar a los jóvenes, a los adolescentes, a los hermanos que tienen esta pasión por comunicar, que se capaciten, que tomen todos los cursos y la capacitación necesaria para poder transmitir el mensaje que tenemos, que es un mensaje de esperanza, de transformación, un mensaje que ha cambiado y transformado nuestras vidas, que podamos capacitarnos para transmitirlo de la mejor manera. Viste que los apóstoles decían y pedían oración, que oren por nosotros para que con más de nuevo entusiasmo podamos hablar del amor de Dios. Y abrirnos un poco más, Pastor, para poder impartir mucho más información y no vivir en un lugar a donde no somos informados, sino que somos informados para prepararnos y para hacer las cosas con conocimiento. Así es. Muchísimas gracias por invitarme y compartir este tiempo con ustedes. El saludo a toda la audiencia de su programa y para mí ha sido un gusto poder participar con ustedes en este momento. Pastor, ahora que ya estamos llegando al final del programa, yo quisiera que haga como un resumen de lo que es las comunicaciones cristianas y también el alcance que podemos obtener en la proyección y en el contenido. Bien, sí. Tiene que ver con el contenido. Lo tenemos que ir preparando. Por ejemplo, para mí ha sido un gusto esta participación con ustedes y lo que he notado, y me pareció excelente, la preparación que tiene. El programa, ¿cuánto dura? ¿Una hora? ¿Puede ser? Media hora. Media hora. Pero esa media hora tiene de trabajo más, evidentemente, más de seis horas. ¿Verdad? Sí, yo me paso horas preparando el programa. Yo, para esta participación, para dar una idea y hacer el resumen a los que nos están escuchando, recibí de ustedes una guía de lo que vamos a estar hablando. Eso habla de producción, armar contenido. Y eso lleva tiempo, lleva hora. Un programa de media hora, por lo que me decían, mucho tiempo. A mí me llevó, en la preparación y todo, estar en contacto con uno, con el otro. Eso es producción. Necesitamos capacitarnos. Necesitamos armar, preparar. Aunque, por allí, uno puede improvisar en el momento algo, pero tiene que tener preparado. Como quienes predicamos, decimos, el bosquejo, no es que tengamos que tener escrito todo el mensaje, pero tiene la idea principal, el bosquejo, para comunicar, para predicar. Lo que tiene que ver con el contenido, uno tiene que armarlo para, aunque tenga la posibilidad de improvisar en algún momento, que sabe de qué es lo que va a estar hablando y diciendo. Entonces, para llegar a comunicar mejor, necesitamos capacitarnos, tener esta pasión, armar el programa, por ahí tener seguro, tener un tema. Y luego, como lo que ustedes, evidentemente, hacen esta tarea permanentemente, arman el contenido y eso pongan en la firma de que va a salir bien, en el sentido de capacitación, preparación y darse la posibilidad también a que uno pueda improvisar dentro del mismo tema que va a estar tratando. Yo tuve la bendición de tener a personas que han estado acompañándome en distintos programas que hemos realizado radiales y me ha gustado mucho el hecho de saber lo que vamos a hacer, las secciones que vamos a tener en el programa. Hoy contamos con muy buena música, distintos estilos, mucha preparación a un nivel que no tenemos nada que enviar a lo secular y entonces uno puede transmitir de lo mejor con el contenido que nosotros tenemos y valorarlo. Por allí armar entrevistas con músicos, con bandas cristianas, intérpretes. Tenemos mucho material como para armar un buen programa y ponerle ficha también a la artística, ponerle como ropa al programa que vamos a armar. Un gusto haber estado este tiempo con ustedes. Pastor, voy a tomar esta oportunidad para darle las gracias a mi equipo porque es verdad, me toma horas. Primero el invitado, el tópico, las preguntas, el estudio, todo lo que trae a consecuencia, pero tengo un equipo que le doy gracias a Dios por el equipo que me ha regalado y la verdad que estoy muy agradecida con cada uno de ellos porque cada uno de ellos toma también horas para ellos hacer su función para que nosotros, tanto usted como yo, pastor, salgamos de lo más bien y las personas nos puedan ver placenteramente. Y felicitaciones también para vos y para evidentemente un buen equipo detrás trabajando. Definitivamente, aquí tengo dos que están conmigo detrás de cámara, nuestro productor Iván y también está Norberto Martínez que nos acompaña. Así que muchas gracias, muchas gracias, pastor. Quisiera que nos volviera a visitar, acompañar, usted es parte ya de nosotros y la verdad que es un privilegio conversar de las comunicaciones cristianas. Muchísimas gracias. Bueno, para mí ha sido un gusto. Me sentí como en casa. Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Igualmente a ustedes, que Dios me los bendiga. Gracias por este tiempo, por este espacio y gracias por permitirnos ser quienes somos. Somos personas que amamos las comunicaciones, lo hacemos con mucha pasión y nuestra vida está dedicada a ustedes, a todos ustedes, para traerles lo mejor, el mejor mensaje, la mejor prédica, lo que ustedes van a necesitar, como tanto nosotros, para que nuestras vidas sean fructíferas y entendamos que hemos nacido con un propósito y con un designio de parte de Dios y lo debemos de cumplir. Eso nos va a hacer felices. Y trabajar para Dios es lo mejor. Bueno, eso les puedo decir yo, que trabajo para el 24-7. Bueno, nos vemos en la próxima edición de Cadena de Vida. Hasta pronto. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de Passaway. Te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASSAWAY o al 1-855-PASSAWAY o escríbenos al correo info arroba passaway.org Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor. Andes Y Gracias por ver el video.